hola cómo están espero que estén muy muy bien hoy les traigo una nueva reacción de rvd en ser o parecer la verdad que hace millones de años que no veo esta canción que no la escucho mucho menos el vídeo así que vamos a ver qué tal esta vez no es no es front real así que vamos a ver qué va el vídeo la verdad que no me acuerdo para nada pero de ver el primer frame ya sé lo que va a suceder qué loco este vídeo no que eso salió hace millones de años pero los efectos no están tan malos ya están bastante mal pero no pero pero por la época esto es esto es usualmente la canción con la que se despiden no o estoy loco yo es que te traen tantos recuerdos la verdad que después de esto creo que voy a querer verme el concierto a ver qué tal no que ahora que veo el vídeo es malísimo pero malo 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 se me va a descargar la cámara déjenme en un segundo la cambio bueno cambiamos la cámara la verdad que el vídeo es malísimo prefiero que hubieran puesto como imágenes de la serie o algo así pero es lo que hay no maite es bellísima sí si vieron si vieron el payphone cómo se dicen los teléfonos esos que habían antes en la calle eso ya no existe eso ya no existe qué locura no o sea pensar que hace 10 años habían millones de Y ahora uno ya no encuentra sus teléfonos, no sé si en sus ciudades todavía los hay, pero por ejemplo cuando yo me mudé a Nueva York hace 7 años, hace 8 años, todavía existían. Ahora tú no encuentras ninguno. Qué locura, ¿no? Cómo es la vida. ¡Listote! Como una luz. No. Me encanta la ropa que están utilizando. Yo no creo que nadie se ponga esa ropa ahora No sé si alguien se puso este tipo de ropa en ese entonces Que yo me acuerdo Yo no creo que yo me haya puesto este tipo de ropa Pero qué locura Es que verlos me da tanta nostalgia Me da tantas cosas que Es difícil, es difícil Tantos buenos recuerdos Me imagino que este video era la locura La tecnología, qué increíble Qué cosa más bella No, no lo es Qué hundo, pa Estaba sigo enamorada de Miraculous La tenis fue tenis Ah, qué locura, ¿no? Los buenos recuerdos Qué video más raro, pero bueno La verdad que también con los años, ¿no? Las cosas, algunas cosas Age well y otras no Esto definitivamente no La canción sí y el video no La verdad que bueno Pero es que es lo que es, ¿no? Espero que les haya gustado esta reacción Si es así, no se olviden de darle un like, suscribirse, comentar Y por favor click en uno de estos dos videos Así que muchas, muchas gracias Bye A ver si es así, no se olviden de darle un like, suscribirse, comentar Y por favor, pero bueno, ya no se olviden de darle un like, suscribirse, comentar